El día de mañana en tu telenovela favorita fugitivas miraremos un capítulo bastante interesante, un capítulo espectacular el cual no te puedes perder por nada y es que en dicho capítulo miraremos el cómo nuestro querido Alejandro recibirá fuentes de información las cuales serán muy importantes para él y es que dicha información estará ayudando en los casos que éste está llevando como abogado principalmente con el de Lorena por otra parte miraremos el cómo nuestro querido Marqués estará siendo desmentido en frente de toda la sociedad importante diciéndoles pues que él es un mentiroso, que la comunicación y relación que éste tenía con Juan Pablo era de lo pésimo que el mismo Juan Pablo le dijo a una de las personas que están ahí presentes que la comunicación era horrible que estos dos no se toleraban mientras que Marqués está dice y dice que él lo quería como un hijo entonces harán que las personas que están cercas de él y escuchen dicha información empiecen a sospechar de que éste está ocultando algo en el caso por otra parte miraremos el cómo las fugitivas estarán tratando de pues hacer una de sus maldades no todas sino que algunas en donde éstas están dispuestas a ir a quitar las cosas de unas personas a la fuerza así que espero y me hayas entendido en este último, recuerda suscribirte a tu telenovela día a día si el video fue de tu agrado